Si estás viendo este video es porque ya viste el primero o tienes ya un canal de YouTube y quieres que gane un poquito más de visitas Quédate y te voy a decir cómo puedes hacer esto Amigos, bienvenidos de nuevo a DirtekTV, aquí hablemos sobre todo lo referente a la tecnología, incluyendo YouTube Así que si te interesan este tipo de videos, suscríbete aquí abajo y hay una cajita roja, te suscribes y no te vas a perder el contenido nuevo de cada semana Ok, ya viste el primer video, si no lo has visto, aquí ya una tarjeta sobre las dificultades al empezar en YouTube Si ya pasaste esas dificultades, ya estás comenzando, ya pasaste el comenzar, ya pasaste el aguantar tus primeros videos que agarran visitas Ya pasaste el crear, tienes unos 20 videos, 30 videos arriba, perfecto, felicidades, te aplaudo, estás haciéndolo bien Ok, ahora va esta recomendación y es la primera, este es el primer video de tres partes sobre las tres cosas esenciales para que un video obtenga clics, visitas y tiempo Ok, parte 1 es esta Los humanos tomamos nuestras decisiones con los ojos La mujer que te gusta o el hombre que te gusta, lo viste con los ojos, te gustó con los ojos antes de hablarle, antes de conocerlo, antes de entenderlo El carro o la casa que te compraste, la viste antes de comprarla y eso fue lo que te llamó la atención La hamburguesa que te estás comiendo, el taco, la quesadilla, lo que sea, la viste y eso fue lo que te gustó Ahora, así es en YouTube, tú abres tu homepage, tu inicio y vas a ver una cuadrícula de videos que YouTube está diciendo Mira esto, mira esto, mira esto Tus ojos y tu mente en ese momento toma una decisión Estos colores se ven bonitos y me llama la atención a esto, esto quiero ver ¿A qué voy con todo esto? A que tú como creador tienes que dar miniaturas bien en ese vacío de la vista de los humanos Es decir, haz tus miniaturas buenas Esto es tan sencillo como tomar tres recomendaciones Marcos negros, fondo claro y pocos elementos en la miniatura Listo, si sigues esto vas a hacer miniaturas buenas Ahora, todo viene con la práctica Mis primeras miniaturas apestan, creo que ni siquiera usaba yo miniaturas en mis videos Nada más la que me decía YouTube Después hice un formato de miniaturas que me gustaba Pero como que no me convencía Después hice otro que estaba un poquito mejor Pero igual como que le faltaba y llegué a este que estoy usando ahorita Y esta la verdad me gusta mucho Y ya Ahora, no necesitas software como Photoshop de edición Súper caros para hacer tus miniaturas para tus primeros videos, no Todas mis miniaturas las he hecho en Word Absolutamente todas Todo Word y Paint, perdón Entonces, no necesitas gastar dinero en el programa o pirateártelo Pero si necesitas hacer miniaturas buenas Repito, los tres elementos de una miniatura buena es Marcos alrededor de toda la miniatura negros ¿Por qué recomiendo negros? Porque esto resalta sobre el marco de YouTube blanco La hoja de YouTube blanca, la página Ahora, si tus suscriptores están usando el fondo negro A lo mejor ahí tienes un poquito de problemas Pero por lo regular todos usan el modo blanco de YouTube Por eso el marco negro También un fondo claro Pero que no sea blanco, por favor Un fondo claro pero no blanco El color blanco tú lo ves y no te llama tanto O sea, es blanco Lo ves sencillo, lo ves aburrido Entonces busca una tonalidad que vaya al tema de lo que es tu canal O al tema de lo que es tu foto de usuario O tu banner, tu bandera de usuario del canal Y busca una tonalidad que vaya con eso Eso ponlo de fondo Una tonalidad no muy fuerte que lastime los ojos Pero sí clarita que ayuda a resaltar Los elementos que vas a poner encima de ella No pongas muchos elementos Mis videos, mis miniaturas usan lo mucho Tres o cuatro, ya si estoy de plano loco Cuatro elementos Texto, intenta de que sea muy poco texto Pero que sea un texto envolvente a la miniatura Y envolvente al video No hagas clickbait Luego hablaré del clickbait en YouTube Pero empieza a hacer estas recomendaciones con tus miniaturas Y vas a ver Que vas a comenzar a tener un poquito más de visitas ¿Por qué? Porque ya lo dije Para nosotros los humanos El amor nace en los ojos Entonces si tú ves algo que te gusta Lo vas a querer tener Lo vas a querer ver Lo vas a querer agarrar Amigos, esta fue la primera parte de un video De una serie de videos Sobre cómo alcanzar más visitas en tus videos de YouTube Así que si les gustó esto Comenten aquí abajo Si no les gustó también coméntenmelo Dejen su like si les gustó mucho Y también alguna duda o pregunta aquí abajito No olviden suscribirse Porque va a haber más videos de este tipo Y nos vemos en el siguiente